Estamos incorporando una partida de 24 papeleras de selectiva que incluyen el papel y el cartón, que incluyen los envases y también el resto de residuos, así como un pequeño cenicero, pues para que cuando vayamos por la calle podamos hacer esa labor de reciclaje, como te digo. Y la ubicación no es casual, esta primera colocación de papeleras no es casual, está totalmente pensada porque la rambla en la que nos encontramos es una zona en la que, como sabéis, muchos adolescentes salen a pasar parte de su recreo en los distintos institutos que tenemos en la zona. Y con toda la idea de seguir reciclando, porque los almerienses, como venimos diciendo desde hace ya un tiempo a esta parte, vamos mejorando, vamos haciéndolo cada vez mejor. Y nosotros, la Administración, que le pedimos ese esfuerzo, tenemos también que responderle y que aportarle distintas soluciones para que no solo sea en tu vivienda, en tu casa, el momento en el que pienses en reciclar, sino que puedas reciclar también en un paseo, en un recreo, en una estancia, en un parque. Estas son las primeras papeleras que colocamos, que vamos a estar colocando a lo largo de todo el día de hoy, en distintas zonas de la rambla, pero seguiremos incorporando más papeleras, seguiremos comprando más partidas de papeleras para ir sustituyéndolas por las tradicionales. Son papeleras que, como veis, cada una de ellas tiene más del doble de la capacidad de una papelera habitual, así que, además de colocar este tipo de papeleras, estamos dotando de más espacio para la ubicación de esos residuos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!